Nuestro país actualmente depende principalmente de la actividad minera en términos de PBI, de ingresos fiscales directamente aportados. Sin embargo, la minería nos podría generar un ingreso para generar programas sociales a corto y mediano plazo, pero no nos ofrece posibilidad de futuro porque está poniendo en riesgo con ecosistemas que no han tardado ni 10, ni 100, ni 500, sino miles de años en formarse. Cuando la actividad minera se pone en zonas de cabecera de cuenca, pone en riesgo bofedales, pone en riesgo lagunas, ojos de agua, es como si estuviéramos diciendo no tenemos calentamiento global y no somos el tercer país más vulnerable al cambio climático. Es como si estuviéramos hablando de un país que estuviera fuera de este planeta. Toda actividad minera necesita agua, necesita mucha agua para extraer mineral. El año pasado, por ejemplo, en Espinar se ha sufrido estrés hídrico. No ha habido agua una temporada. El río Cañipía, de la parte central de la cuenca, se ha secado. Esta cuenca nunca se había secado. Ya pasa ahora que no había agua para irrigación en la zona agrícola. Esto se va a agudizar, creo más, porque en efecto el cambio climático empieza también a surtir efecto en esos territorios porque empieza a haber menos agua, más sequía, los cambios climatológicos ya no son iguales, las lluvias ya no duran el tiempo que duraban antes. En fin, ha habido todo un cambio, digamos, en el territorio y eso está afectando a las comunidades y va a afectar. Creo que el uso, la gestión del agua va a ser un tema que hay que empezar a discutir para más adelante porque... Ellos quieren aprovechar el momento, pero no ven a futuro que sus hijos o sus nietos o su descendencia va a ser lo que va a ser castigado por la minería contaminante. Ya sabemos de que esta contaminación va a llevar diferentes problemas, de salud principalmente. Sabemos que la información y la educación constituyen poder, ¿verdad? Entonces se debe incidir en eso, capacitar, inducir, formar a las personas, ya que hablamos de industrias extractivas, la minería informal y legal en la región de Puno, fortalezcamos las capacidades de la gente que vive de esto, que se dedique a extractividad ancestralmente incluso y fortaleciendo esta capacidad vamos a lograr tener un gran avance en cuanto a la preservación de nuestro medio ambiente. Gracias por ver el video.